¿Te gustaría abrir un servidor de Minecraft? TVS Hosting es la mejor opción. Ellos proporcionan varios tipos de servicios ideales para todos. Desde la renta de host para pequeños proyectos o para que juegues con tus amigos. Las VPS que son máquinas más poderosas y cómodas, ideales para comenzar tu nueva network. O los servidores dedicados para hacer grandes proyectos que necesitan uso industrial. Empieza tu network con poco dinero y aprovecha mi código de descuento. TVS Hosting es donde están los mejores servidores. Hola amigos y amigas de YouTube. Hoy les traigo un nuevo tutorial. Pero bueno, antes de empezar con el tutorial, quería invitarlos a mi nuevo servidor de Discord. Estaré dando soporte de plugins, de servidores y de cualquier cosa relacionada a Minecraft. Pueden ser de Wordedit o lo que quieran. Les voy a dejar el enlace para que ustedes se unan aquí abajo en la descripción. Y bueno gente, volviendo al tutorial. Les cuento que hoy veremos un plugin que se llama RX Skywars. El plugin fue creado por Kubik, Kubik algo así, Kubik 25. Él es un developer de habla hispana. Y bueno, lo demás es historia. Me lo he topado el plugin navegando por Spigots. Y me pareció buen plugin. Y lo mejor es que es totalmente gratuito. Este plugin contiene votación de cofres, votación de tiempo, kits, cajas, entre otras cosas que va a ir agregando el desarrollador. Y bueno, en este tutorial les enseñaré la instalación del plugin, la instalación de arenas. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con la instalación. Y bueno gente, primero que todo vamos a ir aquí abajo en la descripción. Les voy a dejar el enlace de la página del plugin. Obviamente lo vamos a descargar. Descargamos el plugin. Y también vamos a requerir este plugin que se llama Vault. El Vault es para que funcionen muy bien las economías. Y para que funcione obviamente RX Skywars. Así que vamos a bajar los dos plugins. Y una vez que los hayamos bajado, vamos a arrastrarlos a la carpeta plugins de nuestro servidor. Y vamos a apagar y a encender nuestro servidor. Para que todo cargue correctamente. Una vez que hayamos instalado el plugin correctamente. Vamos a proceder con instalar las arenas. Para ello yo he preparado un pequeño lobby. Y una arena ya construida para dar el tutorial. Y bueno, el primer paso sería establecer el lobby de Skywars. El lobby de Skywars va a ser donde nuestros usuarios regresen al terminar la partida. Y para establecer este lobby escribiremos el comando SWCREATE y el nombre de la arena. En mi caso ya tenía una arena preparada que era la de Pantano. Así que solamente voy a poner SWCREATE Pantano. Y automáticamente me va a importar la arena. Una vez que hayamos importado la arena o construido nuestra arena. Vamos a establecer un lobby de espera. Vamos a utilizar el comando SWCREATE y el nombre que en este caso sería Pantano. Después de esto vamos a agregar los puntos donde saldrán nuestros jugadores. En mi caso mi arena es de 8 jugadores. Así que voy a establecer 8 puntos de SPAWN. Para ello vamos a escribir el comando SWCREATE SPAWN y el nombre de la arena. Esto lo vamos a hacer las 8 veces. Las 8 islitas que tengamos para nuestra arena. Una vez que hayamos agregado todos los SPAWN de nuestra arena. Vamos a agregar el lugar de SPAWN para los espectadores. Yo les recomiendo que sea el centro de nuestra arena. Y para ello vamos a establecer el comando SWCREATE SPAWN y el nombre de la arena. Recuerden esto sirve para que al momento de que mueran nuestros jugadores los mande a este punto. Y puedan ESPECTear toda la arena. Y bueno gente, este plugin tiene la grandiosa característica de establecer un borde para nuestra arena. Para ello estableceremos el comando SWCREATE SPAWN y el tamaño del borde. En mi caso voy a poner unos 200 bloques más o menos. Sus arenas puede que sean más grandes. Ustedes pueden establecer 300, 400, 500 dependiendo del tamaño de la arena. Pero yo voy a establecer el número 200. Seguido de esto vamos a establecer el número mínimo de jugadores que va a requerir para que inicie nuestra arena. Yo voy a poner SWCREATE SPAWN y el número 2. Porque yo quiero que comience con dos jugadores. Y bueno, también vamos a establecer el número máximo de jugadores que cabrán en nuestro mapa. Para ello utilizaremos el comando SWCREATE SPAWN y el número máximo de jugadores que podrán ingresar a nuestra arena. En mi caso van a ser 8 porque solamente tengo 8 islas. Y bueno gente, una vez hechos todos estos pasos vamos a salvar nuestra arena con el comando SWCREATE SPAWN y el nombre de la arena. Después de esto nos vamos a ir a nuestro lobby principal. Y vamos a agregar un cartel para que los usuarios puedan entrar desde ese cartel. Para ello vamos a escribir en la primera línea RxSW entre este tipo de llavecitas, corchetas, no sé qué son. No me acuerdo qué son de momento. Pero en la segunda línea le vamos a poner JOIN y en la tercera el nombre. Lo ponen aquí como en el video. Y una vez hecho esto vamos a darle escape y ya se habrá puesto correctamente nuestro cartel. Van a poder ingresar. Es importante mencionar que no requieren permisos especiales como para jugar Skywars. Lo que sí requieren permisos son como para votar por el tiempo, votar por el tipo de cofres. Y bueno, les voy a dejar estos permisos aquí en la descripción. Para que ustedes los agreguen a sus rangos VIP. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video tutorial del plugin RX Skywars. Dejen su like para más tutoriales. Si este video llega a una cierta cantidad de like, como unos 50 like. Voy a enseñarles a configurar más a fondo este plugin. Lo que son cofres, lo que son kits, lo que son las cajas. Y bueno, quiero pedirles que puntúen este plugin en Spigot para los que tengan cuenta. Y para que lo van a puntuar, para que el autor lo siga actualizando. Y bueno, sin más que decir, recuerden dejar sus dudas en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Adiós. Adiós.